Mi nombre es Jesús Pérez, soy egresado de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. He egresado en 2010 y un poquito del currículum. He tenido la oportunidad de trabajar como motion grapher o diseñador de gráficos en movimiento. ¿Qué tipo de trabajo realiza un diseñador de motion grapher? Gráficos animados para publicidad digital, las pantallas que vemos tal vez en un supermercado, en el cine. Puede ser eso como las ejecuciones más sencillas hasta la publicidad para cine y televisión. Animación de personajes en 2D, composición digital, efectos visuales, que se refiere a todo tipo de imagen que se monte sobre video ya capturado. Procesos de postproducción, corrección de color, retoque de fotografía y diseño para broadcast o identidad de canal. Una muestra de mi trabajo. Ahorita platicamos de lo que estamos viendo. Este sería una recopilación de los trabajos que he hecho a la fecha. ¿Qué tipo de trabajo realiza? Gracias. 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 Bueno, esa fue una muestra de los proyectos que realicé. No tenemos audio, pero vamos a continuar. Y, bueno, si puedo regresar dos plantillas antes, solo para mencionar un poquito. Bueno, el trabajo que vemos aquí es meramente casi en su totalidad digital. Y, bueno, el software que se utiliza es Adobe After Effects, que es un software de postproducción. Y Cinema 4D, que es un software de 3D para modelado e igual de animación o motion graphics. Y lo que preparé en especial para esta sesión, bajo este tema de crossover, fue una recopilación de algunos casos de proyectos en los que trabajamos en específico en imaginantes. Entonces, bueno, este proyecto se trabaja con diferentes artistas visuales, ilustradores, gente que hace puppets y gente que trabaja en digital. Entonces, vamos a avanzar ahora sí. Por ahí a 2011 lo malo va a ser que no vamos a tener audio, pero platicamos sobre el video de lo que estamos viendo. Bueno, un poquito en 2011, cuando tuve oportunidad de entrar a trabajar en Televisa, en un departamento que se llama Dirección de Animación y Diseño. Bien, este fue uno de los primeros proyectos en los que me incorporé al proyecto de imaginantes. Y, bueno, aquí lo que quise hacer con estos casos como de estudio fue compartir un poquito como del proceso de cómo trabajamos en este equipo. Y también un poco de la técnica o de cómo ejecutamos tal cual la animación digital. En este caso, de la ilustración a la animación digital. Este material que estamos viendo aquí es ilustración de Carlos Vélez. Y es tal cual escaneos de su trabajo de ilustración. Y, bueno, en el caso de estas cápsulas, que son cápsulas de difusión cultural, hay diferentes guiones que escribe José Gordon. El equipo de trabajo va cambiando o va rotando dentro del área en la que estamos, que está conformada alrededor de unos 18 diseñadores. Casi todos en esta área somos diseñadores y, bueno, nos hemos orientado a la parte de la animación digital. Algo muy interesante de este proyecto ha sido que siempre no hay como un equipo base, sino que se ha ido como rotando o haciendo como diferentes roles. En el que tal vez en algún momento te va a tocar hacer animación de personajes. En otro momento te va a tocar hacer a lo mejor el montaje de la escena o diseño de storyboard. Entonces esto ha permitido que tengan como bastante variedad en cuanto a técnica y también en cuanto a arte. Es un primer ejemplo de cómo, a partir de dos ilustraciones que tenemos de Carlos Vélez, se va haciendo una transformación de una a otra. Para dar esta idea de movimiento. Y principalmente en After Effects lo que estamos trabajando son transformaciones básicas, que serían la posición, la rotación, la escala. Estos valores creciendo de uno a otro. O también a través de efectos en específico, como este que sería un efecto de morfo, de transformación de una capa a otra. Vamos a avanzar a otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos dos casos diferentes. Esto es para una segunda temporada de Imaginantes que se trabajó, que era con motivo del Bicentenario. La cápsula iba en el tema de contar la historia de Gabriel Figueroa. Y bueno, en esta escena se iba a retratar como una azotea llena de ropa, tal cual en la ciudad. Y bueno, aquí en la escena está soplando el viento. Entonces, tal cual con la ilustración lo que estamos haciendo aquí es, en el caso de la playera y del pantalón, tenemos, por así decirlo, nodos o pins que están prensando a la imagen. Y tenemos otro nodo que nosotros estiramos y movemos y jugamos con esta idea de que el viento sopla y lo jala. Y eso está tal cual generado en este software. En el caso de las toallas y los calcetines, es otro acercamiento donde estamos teniendo un proceso de una simulación de tela en un software de 3D. En este caso fue Maya o puede ser en cualquier otro software de 3D como Cine4D. Y bueno, esta imagen ya está secuenciada y se monta. No es tal cual una imagen que tenga volumen. Si yo colocara una cámara y tratara de derrotarla, se delataría que estamos trabajando con una estampa, por así decirlo. Un poquito aquí de cómo va avanzando el proceso de trabajo. En este caso a mí me tocó realizar lo que sería la entrada del título con la marca o con el logotipo. Y esta es una primer entrega que solo para medir tiempo sería como muy burdo. Un acercamiento muy como lo que sería un boceto donde solamente estamos colocando ciertas cosas en posición, estamos midiendo tiempo e indicando qué acciones suceden. La cámara avanza, vemos el logotipo y pasa un ave que golpea las letras. Ya para un siguiente avance, se va puliendo el trabajo y ya bajo la dirección de quien estén, llevando la dirección de arte y de animación, se van haciendo ajustes y se va enriqueciendo el proyecto. Aquí ya vemos un poquito más de detalle en la imagen. Tenemos las nubes que están evolucionando, tenemos por ahí al fondo una parvada de aves que van avanzando, una avioneta. Y bueno, igual esto sigue siendo como trabajo en proceso. Todavía es algo como burdo y sobre esto se va ajustando, pero ya vamos vistiéndolo cada vez más. Tenemos por ahí unos rayos de luz colándose y por ahí ya el trabajo de la simulación de la tela. Este ya después de una semana o dos semanas de trabajo, cada vez se va como completando y bueno, bajo la dirección de la persona que está a cargo de la dirección de animación, se van haciendo ajustes. Tal vez en la escena anterior que vimos, se puede hacer comentarios como, en esta parvada todos van como en bloque porque yo había, no sé, clonado pájaro, pájaro, pájaro y todos llevan la misma velocidad. Y dice, no se ve bien, ajústalo de manera más individual, trabaja mejor o más dinámica la tipografía. Y sobre estas revisiones tú vas puliendo el trabajo. En este caso por ahí teníamos, en la escena anterior teníamos un bicho que volaba y se acomodaba en una cubeta. Aquí ya lo tenemos un poquito como más protagónico, como si estuviera dirigiendo la cámara. Todo lo que platicamos aquí va a quedar un poquito más claro ahorita que veamos todos estos procesos que vimos, cómo sería el montaje de escena. Tenemos igual los gráficos que estuvimos trabajando, cada uno tal vez de manera independiente. Aquí puede ser que estén inclusive participando varias personas en un mismo proyecto y cada quien esté con una tarea diferente. A lo mejor alguien anima personajes, alguien hace props, alguien hace efectos. Y bueno, aquí lo que estamos viendo, cómo es el montaje en escena. Lo que nos permite hacer After Effects para la composición digital es no componer solo en X y Y, sino también en profundidad. Entonces nosotros estamos aventando nuestros gráficos a profundidad, como si estuviéramos armando una maqueta con tarjetas. Tenemos distribuidos nuestros gráficos y bueno, tenemos la posibilidad de manipular una cámara para hacer este tipo de escenarios. Y bueno, la escena como quedó final, ya con el look final. Este fue un poquito como ahí un pequeño vistazo al flujo de trabajo en cuanto a la composición digital. Y bueno, en este otro caso que vamos a analizar, lo quise orientar un poquito más a lo que sería la animación de los personajes. Y bueno, también como hablando de este tema de que aquí estamos tal cual como interviniendo la ilustración del artista visual que colaboró en el proyecto. Animación de personajes. En este caso, aquí lo que estamos viendo es este, igual un animatic está realizado por Cosca Mezcua, que fue la persona que dirigió esta cápsula. Él en ese momento, al convertirse en director de la cápsula, pues toma la decisión de cómo se va a narrar la historia. Y aquí lo que estamos viendo es un primer acercamiento o definiendo como los tiempos de cómo vamos a narrar esta historia en un minuto. En este caso, en 2012, se hizo una temporada de imaginantes que fue patrocinada por el Teletón, por lo que los guiones estaban orientados a narrar historias de personas que a pesar de sus discapacidades son capaces de inspirarnos o de lograr grandes cosas. En este caso, lo que estamos viendo aquí es lo que sería la cápsula en tributo o en honor a Beethoven, que quedó sordo pero aún así pudo componer su música. Entonces, la forma en la que se abordó la historia era justo como contar este momento en el que él se siente desesperado porque ya no puede oír. Y bueno, el momento fuerte es cuando él, por ahí en la anécdota se menciona que inclusive le corta las patas a su piano para escuchar en el suelo las vibraciones y seguir componiendo. Y es la historia. En este caso, para este proyecto a mí me tocó animar la escena donde Beethoven está desesperado y se está quedando sordo. Vamos a ver cómo se animaron los personajes. Es un ejemplo de una captura de pantalla de cómo es el software. Es muy similar a lo que es Photoshop. Estamos trabajando con capas, de hecho tal cual nuestros archivos de Photoshop o de Illustrator los podemos trasladar y los tenemos igual. El que está hasta abajo está hasta atrás y podemos manipularlos, como había dicho, con lo que serían transformaciones básicas, que serían la posición, la rotación, la escala y la forma en la que se trabaja es que el ilustrador entrega su pieza ya sea su técnica digital o tradicional y ya en una versión digital se preparan los archivos de manera que tú puedas manipularlos un poco como serían estos muñecos de recortes que les pones pins. Tal vez tú recortas el brazo, la pierna, tal vez de la pierna inclusive recortas la rodilla y el talón para tener la flexibilidad y vas a colocar el punto de anclaje en esas zonas para que puedas hacer esos movimientos. Y en base a esos movimientos básicos también te vas a apoyar en ciertos deformadores para alcanzar la ilusión de movimiento. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos la pierna como si fuera una sola pieza y con este deformador que es una herramienta que se llama Puppet, que ya está también incluida en Photoshop, simplemente lo que hace es que cada punto que yo estoy colocando es como un fijador y entonces yo los puedo empezar a mover y en base a keyframes o transiciones ciertos puntos se van a quedar fijos y otros van a empezar a moverse. Vamos a avanzar para ver la animación corriendo. Y bueno, esta es una animación de personajes secundarios. Van a pasar tal vez al fondo corriendo, no están tan detallados, pero aún así se trata de tener como un trabajo detallado. Por ejemplo, por ahí se les agita el cabello, se les mueve tal vez el saco, pero es un tanto limitada la animación porque aquí no son protagónicos, no van a estar tanto tiempo en pantalla. Pero igual se les dedica, si el tiempo lo permite en el proyecto, pues se les dedica también una animación. Vamos a avanzar. Acá tenemos lo que sí sería un personaje principal y es justo Beethoven en esta escena donde la escena retrata que él está en un bosque y la escena como se planteó al inicio era que primero íbamos a ver a un violinista tocando y íbamos a tener el fondo desenfocado y al momento de hacer el cambio de foco íbamos a revelar a Beethoven que justo está como no está atento a la música porque ya está perdiendo el sentido. y bueno, ya está triste, ¿no? Y aquí, bueno, la actuación es, pues, él está triste, el viento sopla, se viene la lluvia y toda la gente ya se va, pero él está, pues, triste, ¿no? Y solo. Inclusive por ahí sopla el viento, se le escapa una hoja y alcanza a agarrar unas, pero no le interesa. Este es el caso del violinista. Igual es, en esta temporada, también algo que se buscaba era que la animación no fuera algo muy dinámico, sino que fuera algo más contemplativo, un poco más como sutil. Entonces, realmente eran movimientos muy, muy ligeritos que comunicaran la idea de lo que sucede en la escena. Entonces, estos dos personajes se animan por separado y vamos a ver cómo se hace el montaje en escena. Acá, igual, estamos viendo lo que sería ya el formato de After y las capas distribuidas como si fuera un Photoshop. Y tú las vas acomodando aparte de estarlas acomodando en orden como de jerarquía de cuál está hasta el frente y cuál está hasta atrás. En esta sección estamos viendo lo que vemos, estas líneas horizontales representan a las capas y están aventadas en profundidad, ¿no? Entonces, tenemos como en un primer plano un tronco que va a estar ahí como inclusive podemos jugar con eso para comunicar, ¿no? Que si algo está muy cerca de la cámara va a estar fuera de foco y eso funciona también como una herramienta de comunicación. En este caso, en la escena teníamos primero viendo al violinista teníamos fuera de foco a Beethoven y cambiaba, ¿no? Y entonces ya como que era más impactante. Al final la escena se redujo en tiempo y ya no hubo tiempo de jugar como con el cambio de foco. Pero vamos a ver cómo está montada. Este sería ya el montaje de la escena. Y bueno, es una escena lluviosa, ya está cayendo agua. En After Effects podemos jugar con ciertos efectos para hacer tal vez efectos como de lluvia con sistemas de partículas, jugar con la idea de polvo. Inclusive detallitos muy, que a la primera a lo mejor nadie va a notar, pero que están muy trabajados como tal vez por acá unas piedras que el viento está empujando. Por ahí cuando es el corte de la escena e inicia, tenemos por ahí una parvada igual escapándose detrás de los árboles. Y son detallitos que van dándole más vida a la escena que tal vez uno creería que son como innecesarios o que te estás matando trabajando para vestir esta escena, pero al final ayudan a que la audiencia lo sienta y que se comunique la idea que estamos tratando de comunicar. El desglose de la escena, como el caso de Figueroa que vimos. Y bueno, aquí estamos viendo igual otra escena que se trabajó, una escena un poquito ya como más saturada, que era un viaje que estaba atravesando todo este bosque justo antes de que empiece la tormenta. Y se trabajó de la misma forma que el caso anterior que vimos, distribuyendo las capas en profundidad. En este caso la ilustración la hizo Adrián Pérez Acosta. Y bueno, el resultado final. Por caso, poco a poco, han perdido los unidos, al paso de los años, una monotra de desigualdad que se vuelve. En un momento, en un momento, se vuelve a ver. La palabra proviene de la vida. Tiene el desgraciado de todo el distrito de la vida. Y eso importa los que se veía, para tratar de tratar el mismo, toda la vida, la vida, la vida, la vida. Y el malo, no sé, el quinto sordo de la vida. Y de hecho, sonidos de complejas y problemas, que componen un cuadro, que nos muestra que, en medio de las más graves desigualdades, pueden enviar una ventaja. Y para imaginarnos, más allá de nuestro trabajo. Ya avanzando un poquito más reciente a lo que se hizo el año pasado, igual esto fue, se ha estado trabajando una temporada, más o menos, por año, que son alrededor como de 10 cápsulas las que se han estado produciendo. En 2013, la temática que se abordó fueron cápsulas dirigidas a una audiencia infantil. Y en este caso se llamaron imaginantes niños. Y en este caso, voy a abordar lo que sería la animación 3D. En esta cápsula, que se tituló El niño que veía lo invisible, retrataba la historia de Mario Molina y su descubrimiento acerca del agujero en la capa de ozono, de sus estudios. Y se ilustraba de manera muy dirigida a los niños. Ya para esta etapa, ya estaba muy definido que el estilo de imaginantes se abordaba justo de esta forma, a través de ilustradores. En sus primeras cápsulas, o su primera temporada, había un poco más como de experimentación en cuanto a técnicas. Y aquí ya tomó como un camino más ilustrado. Y bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos platicando sobre este caso. En este caso, la anécdota importante era este momento en el que el niño Mario Molina se puede imaginar que hay rayos invisibles, que hacen daños invisibles. Y es como la idea de jugar con cómo fue que la curiosidad lo hizo descubrir, el agujero en la capa de ozono. Y una de las escenas más importantes debía retratar esto. Justo va él parado en medio de su pueblo, de su ciudad, y la cámara haciendo un viaje extremo hasta alejarse y revelar que ya toda la ciudad estaba llena de fábricas y de contaminación y que justo en las nubes ya había o en el medio ambiente ya había un agujero. Entonces, esta escena vamos a ver ahorita algo como curioso que pasó con esta escena. Vamos a avanzar. Y esto que estamos viendo es como un primer avance o un primer acercamiento a... Podemos imaginar lo que nos hizo. A cómo se iba a solucionar la cápsula. Por ahí tenemos ya algunos cuadros avanzados. Y esta es la escena de la que les comento. Gracias. ¿Cómo se está contando la historia en un minuto? Que es tal cual justo como lo más importante es narrar esta parte donde por la curiosidad se imagina justo esta situación y hace su descubrimiento. en este caso el director que en esta ocasión era Christopher Olvera quería darle mucha fuerza a justo esa escena. Vamos a avanzar y vamos a ver en un inicio cómo se se abordó. Porque al inicio esta cápsula se iba a abordar bajo la misma técnica que vimos anteriormente que es una ilustración plana y trabajado en un 2D por así llamarlo. y vamos a ver el arte que estamos viendo es de un ilustrador que se llama Camuy Gomasio y hizo un trabajo tremendo enorme de ilustración y vamos a ver cómo se estaba solucionando en un inicio esta escena. Bueno, era justo esa escena donde la cámara se aleja y descubrimos como todo el pueblito lleno como ya de contaminación y muchos autos y no estaba consiguiendo a través de esta técnica el impacto que él quería. Quería que esta escena retratara muy bien esa idea de una ciudad ya llena de fábricas llena de automóviles y hacer la escena más compleja o que tuviera muchísimo más este impacto. Entonces, justo para este caso ya dentro de la producción se nos llamó a tres compañeros que trabajamos con Cinema 4D para ejecutar en específico esa escena y resolverla en animación 3D. Vamos a avanzar. En este caso íbamos a trabajar justo esa escena tres personas porque la cuestión era que el tiempo ya estaba muy reducido y había varios procesos que abordar. En este caso se tenía que hacer el modelado de la ciudad el modelado del personaje y también la animación del personaje. Entonces, como se distribuyó el proyecto fue que mientras un compañero estaba haciendo el modelo hizo primero un modelo como base del niño y hay un proceso ahí como el reto era justo que si lo íbamos a ejecutar en 3D no se notara como la diferencia entre los dos estilos sino que se empatara o fuera homogéneo que no se viera tal vez el 3D con luces muy realistas y lo demás es ilustrado. Entonces, el reto fue hacer una escena en 3D donde la estética respetara el arte original. Entonces, se dividió el trabajo de esta forma en la que Emiliano Topete que es un gran diseñador 3D él ya estaba trabajando en el modelo ya que tuvo un modelo base se lo pasó a otro compañero Gerardo Cotera que iba a hacer la animación del personaje. Mientras él trabajaba la animación del personaje Emiliano iba a estar ajustando las texturas y el modelo y el cabello y solucionando toda la parte técnica del personaje que es darle ya pues armarlo que tenga sus huesos que se pueda mover bien y mientras él se encargaba de eso Gerardo avanzaba en la animación. Mientras Gerardo avanzaba en la animación la forma en la que dividimos el trabajo todo tenía que caer en un mismo proyecto en una misma escena era que justo Cine Afordite permite una opción como de colaboración donde todos estamos trabajando un mismo proyecto y a través de referencias del proyecto de tu vecino ahora sí que conectados en red puedes ver yo podía ver la animación que estaba haciendo Gerardo mientras yo construía alrededor del personaje empezaba a construir la ciudad justo era como muy importante que estuviéramos muy bien coordinados justo por el tema tal vez como de las escalas de que a lo mejor yo hacía una ciudad y para mí era enorme y a lo mejor su personaje era más grande que mi ciudad completa. Entonces así fue como se dividió el trabajo para esta escena avanzamos y bueno ahí tenemos igual vistazos del proyecto de cómo se va viendo justo lo que se hace fue que este ilustrador tuvo que entregar tal cual un mapa o una textura de todo el personaje o se tuvo que armar tal cual como una una malla que envolviera el modelo 3D y empatara aquí no se iba a estar iluminando con luces en el escenario virtual sino que toda la parte tal vez como de sombras y eso iba a estar tal cual ilustrada sobre la misma textura vamos a avanzar pues justo mientras se trabajaba el personaje en mi rol me tocó estar trabajando la ciudad y bueno todo se concentraba en un punto que era el kiosco donde estaba Mario Molina vamos avanzando y bueno esto es lo que estamos viendo acá a la izquierda es el trabajo de Camuy que serían las vistas tal cual como de arquitectura vistas ortográficas de los edificios este es un ejemplo muy sencillo y se van haciendo tal cual los modelos en 3D como una maqueta igual se tuvieron que hacer el armado de los vehículos y bueno fue un proyecto donde agarré bastante práctica para lo que es el modelado en 3D igual ya el auto tal cual ya tenía como bien dibujadas lo que serían como las sombras y las luces avanzamos ahí y bueno aquí corre un video de de cómo está armada la ciudad esta pantalla que estamos viendo es el software es Cinema 4D y bueno ahorita todo este proceso donde se están dibujando los cuadros es cuando ya te está haciendo la representación de la imagen final como vemos pues el color es muy saturado y es tal cual una muestra como de la textura del trabajo de Camuy que fue pues una chamba realmente muy grande porque él le entregó bastantes modelos de pues de fábricas de casas que en sí sí tenían una arquitectura simple pero para que no se vieran tal cual como copio y pego copio y pego tenían bastantes variantes en cuanto a pues ventanas este banquetas árboles para que se viera no tan clonado todo y bueno ahí tenemos el justo el el personaje mientras yo estaba haciendo la la ciudad Gerardo trabajaba por su cuenta en lo que era la animación del del personaje y bueno ahora sí que el detalle está muchísimo más concentrado en donde la escena va a estar la cámara tal cual como a full o muy cerca y bueno conforme se va abriendo la toma en los edificios que ya están a los extremos son casi casi cajitas de zapatos ya no están tan trabajados sino que son casi casi cubos con la textura pero en los elementos que sí van a estar más presentes a cámara se hizo un trabajo más detallado de de la arquitectura por ejemplo estos ya son casi puras cajas no todo lo que está a los extremos y bueno todo lo que vemos ahí es la galería de las de las texturas que se se utilizan para para vestir los elementos por ahí por ejemplo platicando como del detalle en este caso en el kiosco se detalló que inclusive el pasto estuviera como más trabajado no fuera tan plano un buen detalle como en el vehículo y aquí empezamos a tener como primeras pruebas de ya teniendo montada la escena ok vamos a jugar con la cámara y vamos a trabajar porque luego es un poco mañoso difícil hacer esto a veces la cámara si no la controlas bien puede ser que se te cruce por ahí un objeto que trabaje a lo mejor y parece que está todo borracho el camarógrafo por ahí tiene un jalón entonces todo esto que estamos recopilando o de hecho en este formato que estamos viendo pues fue yo durante mi trabajo en proceso voy guardando siempre como como mis archivos aunque ya sean ya sean a lo mejor desechados aprobó uno más nuevo conservo la la idea este por ejemplo que estamos viendo esta pasada que es en blanco y negro que son las puras sombras también era hay un poco que bajo la dirección de arte se buscaba que al final si se tuviera como la sombra del 3D pero que en el personaje no estuviera tan presente porque se veía un poco sucio en los contornos entonces ya a la hora de la composición digital tienes un un render que es el tal cual como plano un render de sombras y y un render para separar que sería como una mascarilla de tal vez del personaje que que quieres separar y en composición digital lo vas este nivelando ¿no? en posproducción entonces bueno ese fue ese caso y un poquito bueno ¿cómo quedó la cápsula final? ¿podemos imaginar lo que ves estos ojos? ¿podemos imaginar la cápsula final? ¿podemos imaginar la cápsula final? el curso el curso ¿podemos imaginar ¿Qué pasa? Bueno, ese fue el resultado final. Y bueno, ya cerrando como estos temas, un poquito abarcando, les compartí un poquito como del trabajo que he podido realizar en cuanto a animación digital. Por aquí estamos viendo como el enlace justo a esta página, que es una marca que llevo ya varios años trabajando con ella, que es un sitio especializado justo en información de animación digital, de arte visual y de diseño. Bueno, esta marca de Signare tiene como dos caras, que sería tal cual la firma como de mi trabajo profesional, pero también se ha convertido en un sitio especializado justo en brindar noticias de arte visual, de diseño y de animación. Lo que sucedió con esta página fue que justo cuando yo estaba ya por graduarme como un proyecto escolar, empecé justo con este proyecto de lo que era tal cual un blog. Pero conforme fui teniendo un poco más de experiencia y de contactos y de ir conociendo gente y siempre con el espíritu de poder compartir cosas que le pudieran servir a otros, fue creciendo poco a poco. Y bueno, ya hace un par de años agarró como un rumbo ya muy claro de lo que se está convirtiendo este sitio. Al inicio había nacido como con la misión de, fue como muy curioso como el caso de, al menos con mis compañeros de universidad cuando salimos, que muchos se encontraron como con la situación de encontrarse como desempleados. Y bueno, yo ahí subía de repente pues información de lugares aquí en México donde, de estudios o ofertas de trabajo que a lo mejor me enteraba y las publicaba ahí. Y entonces fue alimentando el sitio como en varias variantes y se le dio continuidad y fue creciendo. Hasta ahorita ya el, tal cual el canal, se ha especializado como en tres rubros que sería tal cual promover el trabajo creativo de artistas visuales, ilustradores, animadores. Y bueno, está abierto, justo de hecho fue como la forma en la que pudimos contactar con el colectivo de No Somos Otro. Porque está abierto, ¿no? O sea, los canales de comunicación ahí están abiertos. Está el Twitter, está el Facebook, está el correo. Y bueno, cosas interesantes que quieran compartir o mostrar, ahí hay un espacio para ustedes. También se ha enfocado mucho en entregar tal cual ya noticias de la industria de animación. Sí tiene una atención especial a lo que está sucediendo aquí en México, que es una industria muy joven. Pero igual se abarcan noticias a nivel global. Y una última como rama muy fuerte que ha tenido ha sido justo como la cobertura de festivales de animación y eventos que proban la cultura visual. Justo a mí sí me gusta mucho como participar en este tipo de eventos porque es aquí donde conoces gente, es aquí donde te inspiras, es aquí donde aprendes cosas. Que son las que en algún momento te pueden llevar justo a encontrar esa chamba que estás buscando. Ya ahorita, como ha crecido la página y tomando cada vez ese tema más serio de ser de comunidad, de convertirse en un medio de difusión serio y hacer tal cual prensa, pues a la fecha ya hemos tenido por ahí convenios de difusión con festivales. En este caso Cotao y Laguna Fest, para todos los que estén interesados en el tema de animación, son muy buenos festivales y la gran ventaja de los festivales es que en estos casos realmente las actividades son gratuitas, nadie te cobra, traen muy buenos ponentes tanto nacionales como internacionales y son lugares de encuentro justo para hacer crecer la industria. Y bueno, pues qué tipo de contenido se encuentran en la página, publicamos el trabajo de artistas destacados, también de artistas emergentes, realmente ahí está abierto y se ha armado mucho de que realmente ya ahorita la página tiene un contenido constante gracias a que la gente se acerca y la gente nos dice oigan, vamos a hacer tal evento, nos puedes publicar o ya saqué mi harto y podemos poner por ahí la nota y la gente se va enterando. Entonces, bienvenido, pues toda la información que ustedes quieran compartir de sus proyectos. Y bueno, tiene en sí tres ramas, que sería todo lo que sería arte audiovisual, animación, cine, todo tipo de técnicas de animación, por ahí viene desglosada en la página. La parte de diseño y de arte visual también no ha perdido su fuerza, también siempre se publica, inclusive de arte, de muralismo, de ilustración. Y por ahí tal vez encuentren algo de su interés. Y bueno, pues los invito a que le echen un ojo, por ahí tiene una opción de bolsa de trabajo. Por ahí se comparte, por ejemplo en Twitter de repente compartimos información que puede ser como de su interés, como tutoriales, justo información de eventos como este, donde nadie te cobra y vienes y aprendes cosas. Entonces, si quieres avanzamos por ahí. Y bueno, pues ahorita ya en este sentido como de prensa se ha llegado a hacer como convenios o estrategias para justo impulsar estos proyectos. Lo último que se estuvo haciendo fue con premio quórum, pues invitar a la convocatoria y a la banda a participar. Y bueno, pues ahí nos pueden buscar por ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por ahí en el Instagram ya están las fotos de lo que estuvo sucediendo aquí. Y bueno, poco a poco por ahí se van aventando de lo que creemos que les puede interesar a toda la gente que le apasiona como el arte, el diseño. Bien, avancemos por ahí. Bueno, marcas con las que se han colaborado y pues eso, ahí está abierta justo la invitación. Pues realmente el contenido muchas veces arma tal cual de lo que nos pueden acercar pues todas las personas que ven en el sitio algo bueno. Bueno, vamos a seguir con lo que es lo del colectivo. Posteriormente a lo de regala una ilustración, que bueno ya se los había comentado, es para los niños en situaciones difíciles, ya sea sin familia que se encuentren en casas hogares o en situación de enfermedad. Bueno, a partir de ahí comenzamos con otro tipo de convocatorias, que una de ellas fue detección para la salud, que fue para el Issste, específicamente para el Hospital 20 de Noviembre, que es el, bueno, el centro médico nacional más importante aquí en México, por parte del Issste y bueno, es un hospital en el que se atienden también, bueno, padecimientos de los más graves como cáncer, las enfermedades internas que derivan en la muerte posteriormente. Y se lanzó la convocatoria para que se realizaran 10 carteles sobre las enfermedades más comunes que se tratan en este centro médico. Una de ellas era el cáncer de mama, el derrame cerebral, cómo era para saber cuáles son los síntomas para poder llegar a tiempo a la atención, lo que es la diabetes, la obesidad, los males hepáticos y los males cardíacos. Entonces, actualmente tenemos este proyecto en pausa debido a que ellos están en elecciones y bueno, pues hasta que pase las primeras dos semanas de junio, será cuando llevaremos a cabo la exposición, pero pues por supuesto ya se tiene agendada. Y también se tuvo lo que es el cambiar la portada del colectivo, tenemos casi mil seguidores, por lo que cada vez que nos mandaba un ilustrador su portada para lo que era la página del colectivo, se iba cambiando cada tercer día y bueno, estas fueron algunas de las portadas que nos mandaron. Y así se fueron ellos haciendo pues de más seguidores porque ellos nos ponían su contacto, por ejemplo aquí se ve el contacto que ellos nos pusieron, aquí. Y bueno, a ellos también se les fue dando difusión por este medio y también esto se subía a otras redes sociales. Y ahorita tenemos lo que es una revista de ilustradores que está sacando el colectivo y es todos los martes se pueden mandar a ustedes sus ilustraciones para que nosotros las publiquemos a modo de revista. No solamente se quede en la revista que es digital, sino que también va a las redes sociales, hacemos difusión de ese trabajo y de todos los artistas e ilustradores que nos mandan sus colaboraciones. Ese fue el primer tomo que tuvimos. Ese fue el primer tomo que tuvimos, que salió el martes pasado y a partir de ahí van a seguir saliendo. Bueno, también ahorita tenemos lo que es el Paper Toy, que ahí traemos unos para regalar. Y estos son para lo mismo del colectivo. Se van a hacer los Paper Toys y ustedes van a poder colaborar, intervenirlos, etc. Y se les van a dar a aquellos que nos lleguen su ilustración. Y bueno, estas son nuestras redes sociales y por lo pronto es el trabajo que llevamos. Yo creo que para los pocos meses que tenemos trabajando, pues ha sido un gran avance para nosotros como colectivo. Pues porque somos básicamente dos personas quienes llevamos todo lo que son las convocatorias. Pero aún así vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando con la comunidad. Y dándoles armas a ustedes como ilustradores, como diseñadores y como estudiantes para seguir desarrollándose y distribuir su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.